Empecemos rapidito con este tema que hacíamos referencia en la unidad móvil. Este segundo día de paro médico suman 80 en un año. Bueno, es lamentable porque finalmente quien es perjudicada es la población, ¿no? Y lo curioso, lo que llama mucho la atención, es el hecho de que se está haciendo un paro sobre un supuesto, sobre una idea que tiene el colegio médico, de que no hay las condiciones para que el sistema único de salud pueda funcionar el próximo año. Y reitero, lo curioso es que se está haciendo un paro sobre un supuesto, sobre una suposición. El colegio médico piensa que no va a haber condiciones el próximo año y la decisión que ellos toman en lugar de sentarse a debatir, en lugar de sentarse a ver cuáles son las soluciones a esta situación, es bloquear o parar más bien, bloquear el sistema de salud, bloquear la atención médica a los usuarios, a la población en general. Pero reitero, sobre un supuesto, lo lógico sería esperar a que arranque el sistema universal de salud, si es que hay alguna observación real, no sobre un supuesto, no sobre decir necesitamos tanto y hay tanto, no conozco cuál será la base técnica que se tendrá, pero reitero, no deja de ser un supuesto y la decisión consideramos poco responsable de este sector, es decir, bloqueamos, pero anticipándonos a una situación que no es real. Lo lógico, lo responsable sería, arranquemos con el sistema único de salud, si es que hay alguna deficiencia, pues bueno, hay que corregirla obviamente, porque ningún sistema es perfecto, especialmente de un inicio, pero lo responsable sería trabajar para solucionarlo, no decir bloqueamos ahora, o paramos ahora, bloqueamos la atención, para el día de mañana, ¿qué es lo que se busca? Que no se implemente el sistema de salud, o sea, ¿qué es mejor? Que haya un arranque, digamos que con los tropiezos que corresponden a cualquier tema que se inicia o que directamente no se haga, o sea, pareciera que esa es la intención. Entonces reitero, la población lo que tiene que analizar es eso, si es que corresponde parar sobre un supuesto o corresponde sentarnos en una mesa técnica y decir, bueno, analicemos, porque no nos olvidemos que no son solamente 200 millones de dólares, como están diciendo, son 200 millones de dólares adicionales que se van a ir incrementando paulatinamente, luego serán 300, luego serán 400, luego serán lo que tenga que ser. Entonces, nosotros como CESUD se ve, lo que planteamos es que el sistema único de salud tiene que arrancar sí o sí el 2019, ¿por qué? Porque de ese 51% que no tenemos acceso a la salud, que no hay seguridad a corto plazo, no tenemos más de 60 años, ni somos menores de 5 años, ni la población, digamos, de mujeres embarazadas, somos una gran mayoría del sector campesino y esa es una necesidad urgente que se tiene de contar con ese sistema universal de salud. Gracias.